Haga y venda la receta. ¿Conoces esta novedad? Cocina en la copa. Esta es la famosa taza de la felicidad salada. Para empezar necesitaremos una cucharada de margarina y vamos a freír tres dientes de ajo. Recuerda que estos son los ingredientes de la masa. También vamos a utilizar 210 mililitros de agua, una taza de harina. Vamos a remover todo muy bien. Y ahora solo tenemos que cocinar nuestra pasta. El punto de la masa es cuando se forma una masa muy suave y lisa. De esta manera, mira qué suave es. Y ahora podemos apagar el fuego y dejarlo a un lado. También vamos a utilizar una cucharada de margarina, tres dientes de ajo, 300 gramos de pollo cocido y desmenuzado. También añadiremos pimentón, sal al gusto, hierbas finas y vamos a mezclar todo muy bien. Si quieres, puedes añadir también pimentón porque los condimentos son totalmente opcionales. Ya podemos añadir medio bote de queso crema para que nuestro pollo quede bien cremoso. Terminando el pollo, vamos a dar forma a nuestra masa. Hagamos una bolita, recordando que lo estoy haciendo en el formato pequeño. porque es en el formato de la copa que voy a utilizar. Dejémoslo redondeado. nos vamos a empanar. Lo pasaré en agua y pan rallado. y después nos vamos a freír. y vamos a montar nuestro vaso. primero vamos a añadir la masa. Vamos a añadir un poco de pollo. y luego vamos a añadir un poco de queso crema. O si lo prefieres, puedes poner queso catupiry. Otra vez la pasta. Y así va intercalando hasta llenar el vaso. Recuerda que mi vaso es de 500 mililitros. Así que dio un montón de capas. Pero también puedes poner un vaso más pequeño. Y finalmente terminaremos con pollo y crema de queso. Hice una baqueta para terminar el vaso. Ahora solo tenemos que cerrarlo. Y mira qué bonita es nuestra copa. Chicas, se vende mucho. Puedes estar seguro de que será un éxito allí. Bueno chicas, esta fue nuestra receta de hoy. Espero que te haya gustado. Mañana hay más recetas.